En este mundo Si tienes plata, nada te falta Por donde quiera, te traen a ti Si por desgracia, cambia tu suerte Verás que nadie se acuerda de ti Esto lo digo por experiencia Las amistades no valen nada Porque hasta un bien con un mal se paga Desengañado por el desprecio Por hacer gente al que no es En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés Ya me despido con estos versos Tengan presente lo que les digo No hay más amigo que trae un peso Desengañado por el desprecio Por hacer gente al que no es En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés